Entramos en Campania Destapo Champania, sus ojos se empañan Siempre en mis moñas, una niña barata Se vuelve ingrata, es mi azafata Siempre en mi vuelo, por eso es que quiero Matarte ese pelo y mostrarte lo bueno Si avanzo de nuevo y me entro en tu juego No estoy controlado Si miras mis estados y estás tan pendiente Que estoy conectado ¿Por qué no me mandas esta noche pa' ti? Tengo algo planeado Solo trae las ganas de querer chuparla como un helado Y yo como que estoy tonto por tanta droga Pero nunca mariao Nena yo te dije que de mi solo ves pura sinceridad Pero es la verdad, no te pienso mentir Si también para mi he podido pensar mucho más en sentir En que me va a pasar, no me voy a resistir Yo te quiero gozar, no solo desvestir Pero empiezo a temblar, si eso está por venir Pienso siempre for me, soy un dog en la street Anda tal que con God, si me prefiere a mi Me la paso con joint, vivo smoking and drink Quiero wine del mejor, no tomo codeine Si se abre el telón, eso está por venir Si miras mis estados y estás tan pendiente Que estoy conectado Que no me mandas esta noche pa' ti Tengo algo planeado Solo trae las ganas de querer chuparla como un helado Y yo como que estoy tonto por tanta droga Pero nunca mariao Nena yo te dije que de mi solo ves pura sinceridad Pero es la verdad, no te pienso mentir Si también para mi he escudido pensar Mucho más el sentir en que vas a pasar No me voy a resistir Yo, escuchame girl Me traes loco Me seduce Sin su ropa hay bajas luces Me apriete y quede y ya abuse Se me entrega, dice que no hay quien la abuse Ya no es la niña buena, ahora se luce Pienso que tengo millones y muchas nenas No tengo nadie lo caro ni cadenas Solo ando en busca de esa fucking crema Pa' poder mover billetes y pagar la escena Nena esperas un poco Sé muy bien que estoy demasiado loco Pero tu cuerpo puede ponerme como en llamas Si tocas mi corazón roto Pero no armemos el boloto Esto que siento no lo sienten otros Tengo grabado tu culo y tu rostro No me lo olvido si no pago un costo Vamos por todo aunque no quede nada Quiero que me cuide en las unas y las malas Porque baby tu piel Con nada se compara Aunque me confundís Me gustas así rara Con vos quiero subir Meditando en la chala Tranqui dentro de mi sala Estamos on fire Estamos on fire Si te gustó así Vos querés más de mi Yo te lo voy a dar Porque baby pa' mi Eres alguien for real Que siempre vas a estar No me cabe el fake team No estoy para jugar Sin pa' saber de ti Y ahora donde estás No quiero que te vayas de aquí Yo Y tal bebé Tu sabes lo que causas tu de mi Es algo bueno Que no se termine el tiempo Que nos cuide mucho más Solo para disfrutar el sabor de nuestros cuerpos Yo no te pienso en fallar No hay nada Esa es la verdad Y por lo que ahora siento No te paro de pensar No podría ni olvidar Que haría sin tus besos Pero dímelo tú Si me olvidas en el club Mientras yo ando en el club Porque lo llevo en la blues Y mi fe está en ti Y mi lobena te ajudo Aunque parezca estar muerto Me despierto con tu luz Me sobran las actitudes Pa' ser dueño de tu cuerpo Ya no fallo en el intento Ahora no nuestro talento Ahora no nuestro talento Que vuelo Solo que quiero tener Para mi donde estés Te voy a llevar bien dentro Bien dentro Muy bien no me conoces Pero solo llevo a tiempo Solo llevo a tiempo Porque este nigga es fiel Si se trata de querer Como ya nadie lo ha hecho Nena sigamos derecho Nena sigamos derecho Nena sigamos derecho Nena sigamos derecho Gracias.